Música Estamos de vuelta una vez más con El Consumidor continuando con el programa tenemos invitado a David de Yo Amo RD el segundo apellido se me da como un poquito de... Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo ¿Ese apellido es dominicano? Es judío alemán, es tan complicado como dijo Doña Tagraza al inicio somos complejos, pero no deja de ser... ¿Cuál es? Friedlander, David Friedlander David Friedlander Pero es más, es 100% dominicano así como es Yo Amo RD Yo Amo RD es el concepto yo estuve haciendo, estuvimos en la Asociación Culinaria Dominicana estuve haciendo un taller para algunas personas del sector y tuvimos una degustación de la propuesta de Yo Amo RD y eso es algo increíble el concepto de la cocina dominicana llevado a un nivel no muy alto, pero si buen presentado o sea, no una cosa, sino porque el precio es sumamente adquisito son 150 pesos 150 pesos 150 pesos 150 pesos señores y usted va y el concepto de la como la bichuela servida en un buen como el arrocito bien colocadito porque yo no entiendo por qué que nosotros dominicanos no le damos altura a nuestra comida la comida dominicana es la mejor del mundo con los mejores ingredientes con una historia, una fusión de muchos países vamos a presentarla bonita y eso es lo que hace Yo Amo RD claro el concepto de la cocina dominicana bien presentada a un buen precio ahora mismo Yo Amo RD Café tenemos una super oferta por 150 pesos de una dinámica de platos del día con 15 opciones tú agarras y de las 15 opciones y armas tu plato como tú lo quieras y a la misma vez entonces se te presenta se te despacha montado en un plato con el mérito que realmente se merece tratar la gastronomía dominicana no y aparte de eso estás aportando a la cultura dominicana porque ellos son una fundación claro así mismo es totalmente por eso es el precio también total, total la pechuga a la plancha estaban haciendo pero como hicimos la pechuga porque la pechuga a la plancha la pusimos y ya o sea el proceso fue sellamos la pechuga razonamos la pechuga claro en este caso por ser un tema de salud simplemente sal y pimienta y si tiene un sartén que no se pega incluso ni aceite necesita así lentamente lo puedes cocinar pero si le echa un poquito de aceite para que no se te pegue también lo puedes hacer exactamente exactamente buena presentación buenos colores y ahí hay proteínas carbohidratos carbohidratos no tiene tiene muchas proteínas mucho antioxidante realmente es muy bueno para la digestión esa ensalada la papaya es muy buena el mango también la menta hay muchos productos que realmente son muy buenos y el sabor o sea tienen que probarla porque realmente es una explosión de sabores tropicales son productos del trópico como no entendemos vivimos en una isla caribeña trópica donde tenemos somos bendecidos de que en cualquier parte uno encuentra una mata de mango o encuentra una lechosa y son productos de alta calidad exactamente y muchas veces no lo entendemos en el contexto en que vivimos y yo creo que esto es una iniciativa que trata de realmente resaltar esa parte donde yo puedo en las redes sociales puedo conseguir yo excelente en el café arroba yo amo red de café estamos ubicados en la avenida privada casi gustavo mija ricara abierto todos los días de 12 del mediodía a las 10 de la noche incluso de las 11 hasta que se vaya el último cliente ahí arroba yo amo red de café y también pueden encontrar otras iniciativas que tenemos arroba yo amo red y ahí pueden también encontrar el esfuerzo que hacemos para poder resaltar la dominicanidad algo de bueno hablando de la dominicanidad en estos días que estamos un poquito bombardeados por cosas negativas y de personas que quieren dañar en la imagen de la república dominicana pero nosotros somos todos buenos aquí tienes una publicidad en los medios exactamente haciendo mención a personalidades hablando de yo amo red bueno nosotros tenemos 10 años 12 años promocionando la dominicanidad fomentando amor a la república dominicana con el hashtag yo amo red hace reciente por el producto de lo que pasó con Big Papi algunas celebridades internacionales están sumándose a esta iniciativa con otro con un hashtag similar no obstante nosotros aprovechamos porque de eso se trata es lamentable que una situación como esta sea lo que impulse más pero no dejamos de trabajar y si tenemos ahora mismo una campaña de crear mil razones aunque hay más pero debemos de crear la primera mil razones por la cual yo amo la república dominicana entre ellas hay muchos productos gastronómicos que podemos resaltar así mismo es pues muchísimas gracias David gracias a ti David de verdad que sí este espacio siempre estará siempre disponible para este tipo de propuestas y antes de irnos podemos presentar la receta para aquella persona que si la tienen allá arriba ahí está ensalada traviesa la propuesta de Joao Morede dos onzas de mango dos onzas de lechosa verde cuatro onzas de pechuga de pollo hojas de menta cilantro ancho sal pimienta aceite verde y la vinagreta de la casa ¿cuál ingrediente me faltó? me faltó el tomate y me faltó el pepino todos verdes es fácil soya limón ajo y jibre pues muchísimas gracias a los televidentes que cada martes pues están con nosotros en la hora de la cocina saludable con el consumidor será hasta la próxima semana y muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a todos y gracias a todos y